Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, RB Battles 3, nuevo participante confirmado, Thinknoodless, está listo para la batalla. Se ha lanzado en el catálogo de Roblox Máscaras Animadas, precio económico 15 Robux. Experiencia Ropets, aquí veremos la mascota Unicornio Nevado, estará llegando para el evento navideño, cada vez más cerca. Un accesorio que se podía obtener gratis, del 3 de septiembre hasta el 2019, se ha puesto limited. Like y comenta si tú lo tienes en tu inventario. Arctic Wonder Air se ha puesto limited. Fue publicado en la tienda de avatares por Roblox el 20 de noviembre del 2014. Se compró por mil Robux antes de salir a la venta el 24 de noviembre del 2014. Experiencia Vans, estará volviendo a Roblox con una nueva actualización de Navidad. Se desconoce si estaría llegando con artículos gratis. Actualización, el Mapa Vans llegó el evento navideño, pero no hay artículos gratis por el momento. Experiencia Air Atlantic On, como se había dicho anteriormente los artículos que se habían filtrado. Dos de ellos tiene costo Robux y lamentablemente la gorra es solo para la experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!